Hola a todos, soy Roberto de EasyDT y en este vídeo lo que vamos a hacer es enseñar el manejo de la aplicación del Open Beam System de Zipe, de ZipeGas, que es una aplicación que consiste, que sirve para calcular las instalaciones de gas de un edificio y voy a enseñar al principio donde la podéis descargar, porque esta sí que es una aplicación del Beam Server Center, que nos la podemos descargar a través del Store del Beam Server Center, vamos a buscarlo a través de Google, Beam Server Center, el Store y aquí lo tenemos, vamos a poner gas, sería esta aplicación, no es gratuita, aunque nos deja tener una versión de prueba, para entrar un poco en contacto con el programa, pero no es una versión gratuita, es una versión, bueno como pueden aquí, sirve para el diseño y cálculo de instalaciones receptoras de gas, esta aplicación está integrada en el flujo de trabajo Open Beam y a través del estándar IFC, ¿vale? Bueno, pues esta es la aplicación, yo ya la tengo descargada y nada, voy a introducir un edificio y vamos a empezar, vale, vamos a introducir uno nuevo, edificio purifamiliar, vale, ya tenemos nuestro archivo creado, le damos a aceptar, como he dicho, como he dicho, tengo una versión académica, es para un manejo de la aplicación, no para otra cosa, ¿vale? Si queremos dedicarnos al cálculo de estas instalaciones, pues bueno, adquirir una licencia, como habéis visto, es relativamente barata, aceptamos, seleccionamos proyecto y nos vamos a edificio plurifamiliar. Vamos a ponerle bien aquí, perfecto, siguiente. Vale, me dice principal iniciador, vale, estos son los módulos que quiero importar, yo solo me voy a importar el modelo del CIPCAMEP, no tengo la necesidad de importar otras instalaciones, ya que hemos calculado, o el mobiliario, por ejemplo, no me va a servir prácticamente para nada, así que lo único que sí que tengáis en cuenta es que todo lo que le importemos al archivo, nos lo hace más pesado, nos lo va a tardar más en importar y en moverlo, ¿vale? Entonces, vamos, yo creo que con lo necesario es suficiente. Aceptamos. Y bueno, pues aquí aparece nuestro edificio, como habitualmente vamos haciendo, ¿vale? Y vamos a empezar a, pues eso, vamos a empezar a introducir las opciones generales. Y como siempre, vamos a importar los criterios de dimensionamiento de la norma UNE 60670, como pone ahí, guión 4, ¿vale? Desea cargarlos, aceptamos. Bueno, ya como podéis ver, ya tenemos el catálogo de tuberías, los depósitos y las baterías, ¿vale? Bueno, pues los datos generales, todo nos lo ha cogido al importar los datos. No los podríamos haber importado de otra base creada por nosotros o que nos han pasado, ¿vale? O exportarlos. Estos mismos datos que nosotros nos hemos creado los podemos exportar también. Bueno, vamos a aceptar. Y empezamos. Bueno, los datos climáticos. Los datos climáticos, como ya tenemos, hemos creado un modelo CIPCAM MEP con una ubicación, pues nos lo va a importar de ese modelo. Si no, pues aquí los podemos introducir, ¿vale? Y bueno, vamos a ir viendo. Red de abastecimiento, bocas de carga, depósitos o baterías de botellas. Nosotros vamos a poner, pues un punto de acometida. O sea, va a estar en la calle. Vamos a tener gas natural desde la calle. Le vamos a introducir aquí. ¿Vale? Y luego vamos a poner, pues un conjunto de regulación. Que le vamos a introducir, digamos, como si esto fuese la acera del edificio, ¿vale? Y ahora hay que meter unos contadores. Nosotros tenemos cuatro viviendas por bloque. Es decir, cuatro viviendas a la derecha y cuatro viviendas a la izquierda. Vamos a meterlos separadas. ¿Vale? Entonces aquí y aquí sí que lo vamos a meter, por ejemplo, el contador en un armario, en fachada. ¿Vale? Le vamos a meter aquí en un armario de fachada para que esté, pues eso, al exterior. Y al estar al exterior, pues que no tengamos problema de ventilación. Porque con un armario, con unas rejillas ventiladas y sobre todo con una cerradura, todo esto regido por el riglo, ¿vale? No sé, es suficiente. Vale, bueno, pues vamos a meter una derivación ya. Una tubería horizontal. De acometida, ¿vale? El material, comentaros que el material, ¿vale? Viene aquí. Catálogo de tuberías. No nos va a dejar modificar el material y sí el diámetro. Pero esto cabe destacar que en opciones generales, si lo ponemos aquí en acometida, aquí si veis, material, ¿vale? Lo podemos elegir. ¿Vale? Entonces aquí podemos elegir el material que nosotros queramos. Yo lo voy a dejar de polietileno. Y el dimensionamiento, vamos a ponerle eso sí sobre toda la serie de diámetros. Porque luego vais a ver que, bueno, vamos a dejarle a partir del diámetro seleccionado. ¿Vale? Aceptamos. Para que luego veamos un error que nos va a salir, que es un poco común en esta instalación. Bajo mi punto de vista, ¿vale? Bueno, pues, uy, le he dado sin querer. Va a salir un error porque le he dado sin querer, pero no pasa nada. Seguimos. Unimos. Aquí. Unimos. Y aquí. Unimos. Perfecto. Vale, bueno, pues ahora vamos a introducir una llave, ¿vale? La llave de abonado, tal cual. La vamos a meter tal que por aquí en las viviendas. Y aquí la otra. Perfecto. Vale, bueno, pues yo ya tengo mis llaves de abonados en mis planta baja. Vale, y, bueno, vamos a meterlas en la planta primera también, ¿por qué no? Vale. Recordaros que aquí estaba la de fontanería que introducimos, ¿vale? Pues nada, la vamos a meter, por ejemplo, por aquí, ¿vale? Luego tendremos que darle altura, ¿vale? A una de las dos. Poner una encima de otra o para que no, pues eso, para que no se nos solapen. Pero bueno, ahora mismo es para un manejo de la aplicación, ya digo. Entonces, bueno, pues vamos a empezar a introducir ya lo que es del cuarto de contadores. Acometida interior en este caso no tenemos, ¿vale? Porque la acometida no pasa por el interior del edificio. Instalación común no vamos a tener porque, repito, no va a haber instalación común que pase por el interior del edificio. Van a salir ya ramas montantes individuales, ¿vale? Que vayan desde el armario de contadores hasta la llave de abonado. Entonces ya van a ser ramificaciones de cada, pues de cada vivienda. Bueno, pues aquí salimos con una. Y aquí la tenemos. Una. Luego aquí vamos con otra. Esta la vamos a dejar para el final. Os comento el por qué. Porque van a ser las que lleguen a la planta primera. ¿Vale? Entonces vamos a introducir esta. Que va a ser la que llegue a la planta baja. Perfecto. Vale, bueno, pues ya tenemos todo lo que sería el circuito de planta baja. Vamos a introducir las montantes verticales, ¿vale? Que van a ser montantes individuales también. Pero nos vamos a ir a la planta primera para introducirlas para que no nos dé lugar a error, ¿vale? Bueno. Montantes individuales, hemos dicho, van a ir de planta baja a planta primera. Perfecto. Y las vamos a introducir tal que por aquí. ¿Vale? Entonces las volvemos a poner aquí. Planta baja, planta primera, montante individual. Perfecto. Entonces esa sería una. Y aquí vamos a meter la otra. Planta baja, planta primera, montante individual. Perfecto. Bueno, pues ya tenemos nuestras montantes. Nos vamos a la planta baja. Y ahora sí vamos a dibujar nuestro circuito desde el cuarto de contadores hasta... Bueno, perdón, desde el cuarto de contadores, desde el armario de contadores hasta nuestras montantes. Entonces, aquí tenemos una y aquí tenemos la otra. Perfecto. Vale. Bueno, pues aquí lo tenemos. Perfecto. Vale, pues ahora lo que vamos a introducir son puntos de consumo que podemos elegir los de por aquí. ¿Vale? Aquí con los dibujitos los ponemos en gran... Nos ponemos sobre ellos con el puntero y nos lo va a indicar. De todas formas, aquí pinchamos y tenemos todos. Bueno, vamos a poner una caldera mixta, aunque en anteriores vídeos, por ejemplo, en fontanería, pusimos aquí termoeléctrico. ¿Vale? Vamos a ir introduciendo diferentes tipos de calderas o de productores de ACS o de climatización. ¿Vale? Aunque hayamos introducido otros, pero para que veamos diferentes tipos. ¿Vale? Aquí tenemos la caldera. Vamos a introducir también, por ejemplo, pues una cocina. ¿Vale? Aunque es industrial. Cocina con horno. Esta. Aquí. Nosotros una cocina industrial. Ahora mismo estamos en una vivienda. Podríamos introducirla. No habría ningún problema. Pero bueno, en una vivienda vamos a introducir, pues eso, una cocina con una cocina doméstica. ¿Vale? Bueno, vamos a planta primera. Vamos a introducir también una caldera. Caldera mixta. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Caldera mixta. Y aquí. Vale. Y aquí vamos a introducir también, pues es una cocina con horno. Vamos a coger la referencia para que estén iguales. Perfecto. Bueno, y aquí en esta vivienda, la 7, como es un poco más grande, pues le vamos a introducir una chimenea. Sí, una chimenea a gas. Venga. Para que veáis que no hay mayor problema. ¿Vale? Bueno. Pues hemos introducido ya todos los puntos. ¿Vale? Pues nos vamos a la planta baja y vamos a empezar a conectarlo con la instalación interior. ¿Vale? Salimos de aquí y vamos a nuestra caldera. Y de nuestra caldera a nuestra cocina. ¿Vale? Ya tenemos nuestra instalación de la planta baja de la vivienda 3. Hacemos lo mismo con la 4. Nos vamos a la planta primera y hacemos lo mismo con la 7 y la 8. ¿Vale? La 7 lo único que tiene una peculiaridad que es que vamos a introducir una chimenea a gas. ¿Vale? Bueno, pues una chimenea a gas. Y introducido. Perfecto. ¿Vale? Bueno, aquí nos quedaría unir con las montantes. ¿Vale? Este tramo se nos ha quedado desconectado. Habría que unir estas con las montantes. Perfecto. Bueno, vamos a continuar. Unimos con la instalación interior. Y, vale, pues ya tenemos toda la que es la instalación de esta parte derecha del edificio. Antes, en otras aplicaciones, aquí era donde vamos a calcular. Como podéis ver, aquí nos va a salir errores. ¿Vale? Ahora vamos a hacer aquí, condimensionar. Por eso mismo, antes os decía que nos veníamos aquí. ¿Vale? Y en el cuadro de acometida, vamos, en las características, donde pone a partir del diámetro seleccionado, vamos a decirle, o sobre toda la serie de diámetros, ¿vale? O a partir del diámetro seleccionado. ¿Esto qué quiere decir? A partir del diámetro seleccionado, va a decir que nos lo va a dimensionar siempre que nosotros le digamos el diámetro de cobre, en este caso, 32-35. Siempre que nos lo dimensione y nosotros le hayamos dado esta característica, si tiene sobre toda la serie de diámetros, nos lo va a dimensionar al que él crea conveniente. Si nosotros le decimos este, a partir de este, si este cumple, nos va a elegir este. Pero si este no cumple, nos va a elegir uno superior. O sea, no nos va a adaptar al inferior, al mínimo, ¿vale? Al mínimo diámetro. No, nos va a adaptar al que nosotros le hayamos puesto, ¿vale? Si en este caso necesitamos, por ejemplo, en este caso necesitamos cobre 10-12, pero nosotros le hemos seleccionado el cobre 13-15, él nos va a poner este. Aunque en realidad nos valdría con este. ¿Vale? Entonces, aquí, cuidado, ¿vale? Entonces, podemos ponerle o no modificar el diámetro seleccionado a partir del diámetro seleccionado o sobre toda la serie de diámetros. Si le introducimos sobre toda la serie de diámetros, se nos va a ajustar siempre al mínimo. Sobre toda la serie de diámetros que le hemos introducido, ¿vale? En este caso, el material de cobre. Pues se nos ajustará al mínimo. ¿Vale? Podemos decirle que sea de cobre o podemos decirle polietileno, acero, acero inoxidable, cobre, etc. ¿Vale? Entonces, aceptamos y ahora sí le damos a dimensionar. ¿Veis? Ya nos ha quitado los errores. Como puedes ver aquí. ¿Veis? Nos ha dimensionado al mínimo. Lo hemos cambiado y ya nos da un error, ¿vale? Lo vamos a dar otra vez. Perfecto. Vale, pues ya lo tenemos. Tenemos la instalación de la parte derecha de nuestro edificio. ¿Vale? Como podéis ver, aquí está. Ahí la tenemos introducida. Ahí se ven los puntos azules, ¿vale? Que son la, pues, donde van conectadas las tomas de cada caldera, de la cocina de horno, la cocina horno. O, por ejemplo, pues, la, en este caso, la chimenea a gas. ¿Vale? Aquí vemos la cometida, el regulador y el armario de contadores en la fachada. Y, bueno, en este caso, otra cosita, va por el suelo. Estas instalaciones suelen ir, pues, eso, colgadas. Y, muy importante, deben ir todas las que vayan por el interior del edificio, tienen que ir en vainadas, ¿vale? Esto, ya lo digo, lo regula el riglo, ¿vale? Y también el código técnico, ¿vale? Bueno, pues, vamos a introducir, por ejemplo, esta de la planta baja. La vamos a introducir en altura para que veamos un ejemplo. Y, bueno, pues, a partir del armario de contadores, le vamos a decir que va a ir a 2.80, ¿vale? Que va a ir nuestro falso techo. Bloqueamos, como hicimos con las de fontanería, bloqueamos. Cuidado aquí, que sí que nos divide los tramos en líneas, ¿vale? Hemos puesto este, pero ahora nos toca poner este tramo. ¿Vale? 2.80 y bloqueamos. Aquí vamos con este. Recomendación, seguir el tramo, ¿vale? Seguir el tramo del armario de contadores hasta, pues, bueno. Hasta la vivienda, ¿vale? Y así no fallaremos. ¿Veis? Nos lo pone línea a línea. Por eso, cuidado. ¿Vale? Aquí le damos. Eso es. Perfecto. ¿Vale? Ya lo hemos metido hasta ahí. Aquí le podemos meter la altura. 2.80. Perfecto. Y aquí igual. 2.80. Perfecto. Vale. Aquí le vamos a dar también altura. 2.80. Ok. Bloqueamos todo. Nos aseguramos que todo tenga. Al punto no le vamos a dar altura, ¿vale? El punto está situado en nuestra encimera, en el suelo, ¿vale? El punto que nosotros tengamos, pero sí le damos a la tubería horizontal, ¿vale? Ahora le vamos a actualizar resultados y nos venimos aquí. ¿Vale? A ver si podemos verlo. Bueno, como podéis ver, ahí está. ¿Veis nuestra instalación? Sale del armario y va por el techo de... Por el falso techo de la vivienda, ¿vale? Ahí vamos. Eso es. Mira. Y viene hacia la caldera. Baja. Ahí tendríamos la caldera. Y luego sigue también por el falso techo y llega a nuestra cocina de gas. Cocina de horno de gas. Perfecto. Vale. Bueno, pues luego en la parte izquierda de nuestro edificio haríamos el mismo caso, ¿vale? Que para evitarnos los pasos os vamos a mostrar ya el resultado final. Pero sería igual, ¿vale? La vivienda 1 y 2 sería 3 y 4. Vamos, perdón. 1 y 2 sería igual que la 3 y 4. Sí, efectivamente. Y la 5 y 6 sería igual que la 7 y 8. ¿Vale? No tendría mayor problema. Pero como ya digo, vamos a mostrar el resultado final para que podáis verlo. Bueno, y aquí como podéis ver, pues ya estaría la instalación totalmente calculada, ¿vale? De la otra parte del edificio, ¿vale? De la parte izquierda del edificio. Lo hemos hecho igual, hemos introducido punto de acometida, acometida, el conjunto de regulación ubicado en la acera, ¿vale? Nos vamos hasta el armario de contadores situado en fachada y lo mismo. Montantes individuales de cada... por las zonas comunes, ¿vale? Todas estas envainadas. Y lo subimos a la planta primera y lo distribuimos hacia las viviendas, ¿vale? Hacia la caldera, hacia las cocinas de gas, ¿vale? Y bueno, pues a la planta primera, como podéis ver, pues hemos introducido de la misma forma que lo hemos hecho en la parte derecha del edificio. Vale, vamos a exportar para enviarlo al CIP, perdón, al BIM Server. Vale, vamos a poner aquí instalación de gas. Vamos a poner la fecha de hoy. Instalación de gas. Vale, pues aceptamos. Y ya no lo tendría que estar subiendo, ¿vale? Perfecto, nos lo ha subido, creo, sin problema. Vale, pues ahora nos vamos a venir al BIM Server. Vale, aquí en Google, BIM Server, ¿vale? Comprobamos que nuestro sincronizador está totalmente activo, como podéis ver, aquí está. Vale, y vamos al BIM Server. Bueno, vamos a proyectos. Edificio plurifamiliar, aquí está. Vale, maximizamos para verlo bien. Bien, instalación de gas. Aquí estaría, perfecto. Bueno, pues aquí lo tenéis, ¿vale? Aquí tenemos la instalación ya completamente hecha de las dos zonas del edificio. Vale, con la zona que hemos introducido, ¿vale? En este caso, ¿vale? La hemos introducido por el falso techo. Pero bueno, aquí se puede ver, ¿vale? Aquí lo tenemos. Y esta sería, ¿vale? La instalación de gas hecha con la aplicación Open BIM System de Zipe, la aplicación Zipe Gas, ¿vale? Y nada. Espero que os haya gustado. Que nos sigáis en nuestro canal. Y nada. Muchas gracias y un saludo.